El Instituto de Ciencias Políticas y Sociales 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 Y viendo que las cuestiones del paisaje sonoro y del patrimonio cultural y material, estaban implicadas muchas áreas de conocimiento. Del gran boom actual de cuestiones de sonido, sobre todo se ha visto a través de la múltiple generación de mapas sonoros, y sobre todo también las grandes implicaciones en las áreas de conocimiento. Tal complejidad, a partir del proyecto de investigación que el Grupo Taller de Relaciones Creativas empezó en la realización de este mapa sonoro de Canarias y el Archivo del Patrimonio Cultural y Material, vimos que las cuestiones metodológicas eran fundamentales y el primer programa que nos dimos fue ese. También nos planteamos que en Canarias podríamos, quizás, no sé si es una idea ingenua nuestra de alguna otra parte, funcionar como cierto núcleo en el que podamos encontrarnos o tomar de alguna manera de acuerdo, no sé si por nuestra postura estratégica, tan geográfica como cultural, poder convenir de alguna manera de metodologías e incluso redes, ya que está tan implicado también en estas cuestiones de sonido, de arte sonoro, patrimonio cultural y material, tanto relacionado con las cuestiones de las TIC, de las tecnologías, de las redes, y viendo también que la gran importancia de la implicación de la sociedad. Ya no vemos que estas investigaciones y estas exploraciones en el tema, ya no solamente vienen por parte de los pioneros, de los cuales tenemos aquí buena representación, sino vemos que cada vez va creciendo y la sociedad se va permeabilizando de esto. Incluso cuando ya hablamos de cuestiones de turismo o de renovación de destinos, el sonido o el placer de disfrutar los lugares desde la escucha, eso se está convirtiendo también en una... como nuevas áreas de exploración, o una manera de encontrar, de conectar con los lugares. Por eso, en este punto, nos gustaba y nos pareció bien organizar esta jornada. Gracias a ayudas como de la FEUL y CERTEÑO, Canarias Cultura en Red, pudimos tener cierto sostén económico para ponerlas en marcha y pudimos hacer una selección de invitados, ponentes que ya iremos presentando. Tenemos tiempo de ir conociendo su trayectoria, tenemos a José Igués, tenemos a José Manuel Berenguer, a Xavier Elquicia, a José Cerdá. Pues iremos introduciendo, ¿no?, para que conozcan parte de él. La idea de encontrarnos con estos colegas y compañeros, por un lado es por proximidad, en el caso de José Cerdá, que es colega nuestro en el equipo de investigación y que tenemos ya una relación a nivel universitario. Sobre todo, a través de la ayuda del colega Cerdá, también hemos accedido a otros contactos, como el de Xavier Elquicia, que es muy persona activa en cuestiones de... es como muy activista, ¿no?, vamos a decir, entre comillas, en cuestiones de arte sonoro, ¿no? Y está muy en conexión con la sociedad, ¿no? Siempre está en ese pulso, ¿no? O verdaderos pioneros, como son José Igués y José Manuel Berenguer, ¿no? Por otro lado, solo me quiero presentar aquí al colega Jorgen Pras, que es profesor de la Universidad de Barcelona, verdadero experto en cuestiones de patrimonio, y que va a ser un placer también que él nos dé una introducción, una perspectiva, ¿no?, de estas cuestiones. Él es profesor en el Máster de Gestión de Patrimonio, y creo que lo que el tema que nos traes hoy es, vas a hablar sobre las cuestiones de lo intractible, de alguna manera, vas a hacer algunas propuestas. Sí, vamos a objecar el hecho de lo dentro del país. Bueno, yo presento, por otro lado, la otra pata de este proyecto es el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, en el que el grupo STAC está inscrito, y aquí tenemos a su director, que es Agustín Sartano. Bueno, si quieres dedicarme las palabras o... Sí, no me quedo nada más. Bueno, primero que, aunque a ti yo no lo haya dicho, el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, a partir de un proyecto que acabó hace ya un año y medio, el proyecto estructurante de investigación e innovación en turismo, intentó rutinar a entes investigadores de muy diversas disciplinas. En ese intento de rutinar y de hacer del turismo un ente que fuera un nodo interdisciplinar, pues, entraron y se juntaron por entes de marketing, de derecho, sociología, geografía, Bellas Artes, ¿no? De Bellas Artes, uno de los que más cuajó, ¿no?, en el grupo fue Atilio, ¿no?, y su idea de los sonidos. Y cuando empezamos a hablar de aquello, hace ya mucho tiempo, yo lo que le veía a los sonidos es una nueva posibilidad de mejorar y engrandecer la experiencia turística, es decir, la incorporación del sonido y del patrimonio sonoro a la experiencia turística. Esto no es novedoso en el sentido de que ya se le ha ocurrido a otros, pero curiosamente en Canarias todavía no se ha incorporado, no hay productos, o la inmensa mayoría de los productos, no incorporan de alguna forma el patrimonio sonoro. De hecho, cuando uno mira las cartas etnográficas del patrimonio de Canarias, el sonido no aparece por ningún lado. Tenemos piedras, tenemos cuevas, tenemos elementos de artesanía, varias, pero no hay sonido. Y sin el sonido no entendemos los grupos culturales, no entendemos la diferenciación cultural. Y si eso lo llevamos a la transferencia pura y dura, sin esa diferenciación no podemos tampoco diferenciar las experiencias, diferenciar en positivos, en negativos, diferenciar en positivos las experiencias turísticas. El sonido es un buen elemento para fijar recuerdos, y seguro que prácticamente todos los que están aquí serían capaces de asociar un sonido determinado con un momento de su vida determinado. ¿Y por qué no utilizar eso también turísticamente? Estamos en el camino. Ya si hemos estado viendo incluso hasta cacharrerías, hemos estado hablando de escuchadores, además de miradores, para el turismo, y para determinadas zonas y paisajes, urbano y no urbano, pero todavía estamos en el camino, o si quieren empezando el camino. Yo creo que estas jornadas, los dos días, pueden servirnos para seguir hablando y seguir reflexionando a esta vez. Agradecer a Adilio, el que haya centrado también en el instituto, el trabajo, y además de la fundación, el trabajo de esta jornada para mí. Gracias. Yo, desde el vice-electorado y la fundación de esta universidad, nosotros trabajamos en la transferencia, y transferir significa que el conocimiento que está en la universidad llega a la sociedad. Cuando me dijeron que viniera a abrir este acto, la primera idea que me llegó a mi mente es, ¿se puede transferir ideas de este tipo? Claro, imagínense ustedes, yo vengo desde el mundo empresarial, yo soy del área de marketing. Qué curioso que yo mismo me haya planteado eso. ¿Por qué? Bueno, cuando vendemos, y Agustín ya lo introducía, cuando vendemos turismo, vendemos experiencias. Y posiblemente se nos escapan muchas experiencias en Canarias que no estamos utilizando, aunque sí están llegando a nuestros turistas. Posiblemente hay elementos satisfactores, desconocidos. Yo cada vez creo más que existen y es debido al impuesto que ocupo en estos momentos en la OTRI y por, de repente, la apertura que he tenido en cuanto a todo lo que se está investigando en la universidad. Y entiendo que este es uno de los elementos que seguro que genera satisfacción en el turista, pero que no estamos utilizando o canalizando. Y hay una posibilidad, si es así, de por lo tanto investigar, estudiar y canalizar hacia la sociedad, hacia la empresa, hacia las instituciones responsables del turismo la utilización en el buen sentido de todos estos elementos. De hecho, como todo, como todo, iba a decir ruido, ¿puedo decir ruido? No lo sé. No sé si ruido tiene una connotación negativa. Sonido, sonido, como todo sonido. En un momento determinado y decía ruido porque me estaba intoxicando muy propiamente, como todo sonido puede haber ruido negativo. También, posiblemente, estamos en un momento que, en un momento tendremos que incluso analizar la parte negativa de todo sonido que también afecta. Y ruido tenemos mucho. Espacial, y en un punto de vista de infraestructuras tenemos y posiblemente también lo tenemos a nivel sonoro, seguro que sí, afectando en este caso en sentido negativo. Por lo tanto, claro, estamos hablando de una línea de investigación que sí tiene potencial, que sí tiene posibilidad y que sí deberíamos de profundizar posiblemente. Yo felicito mucho a Tidio por la iniciativa y por comenzar al menos a dar luz pública a una actividad como esta. Y me quedo con una anécdota personal, si me disculpan el atrevimiento. Hace, creo recordar que ya 6, 7 años yo me dedico a actividades de montaña, entre otras cosas, y tuve una experiencia no sonora, que supongo que, no sé si ustedes son los expertos, puede también ser una experiencia, no sé, igual estoy diciendo algo que no debo. Y es que estuve sentado una noche a, pues había una temperatura muy baja porque había nieve, en el pico viejo, que es el pico que está al lado del pico Teide, metido dentro, por lo cual estás aislado de toda luz, espacio y lugar. algunos compañeros estaban haciendo una actividad muy alejados de mí, eran las 11 de la noche y con un cielo extremadamente estrellado y limpio. Yo lo recuerdo como uno de los momentos, aparte espacial, personal y tal, muy bonito, sonoro, especialmente raro, distinto, reconfortante, y bueno, lo estoy diciendo ahora, si me están poniendo los pelos de punta, pues ustedes posiblemente no me lo crean. Yo era sentado en aquella nieve con mucho frío y me quedé impactadísimo. Yo creo que si alguna vez cuando me toque, tengo una reflexión que me retrotraiga, posiblemente será uno de los momentos que volverá a mi cabeza sí o sí. ¿Qué pena no he podido yo empaquetar esa experiencia? Porque debe ser una experiencia que ha tenido muchos montañeros posiblemente, pero que a nivel turístico tiene un potencial experiencial fantástico. Les animo, les animo al desarrollo de la investigación en este sentido, no sé la respuesta institucional o administrativa de la administración o de las empresas que tendrá, no lo sé, pero sí reconozco que igual que otras líneas tiene ese potencial de transferencia sí o sí, en este caso una actividad importante en Caracol. Muchas gracias y yo simplemente cedo la palabra a Atilio y me tendré que cruzar porque posiblemente me tendré que retirar que tengo una voz un poco rara y este aire condicionado podría acabar conmigo definitivamente ahí en la mañana. me hubiera gustado mucho además se lo dije y me he excusado personalmente pues haber escuchado esta conferencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y espero que tengan una muy buena jornada. Que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.